P.G. Woodhouse, Muy Bien Gips. En este tomo de obras de P.G. Woodhouse se reúnen una serie de obras de Gips, ese mayordomo inteligentísimo cargado de sentido común que siempre ayuda a su señorito que es un descerebrado, es un tipo que no muy bueno para nada y que en consecuencia le suelen salir las cosas mal y tiene que acudir el mayordomo a auxiliarle, aconsejarle y a guiarle. De esto hablamos en un vídeo extenso de Retrologando, de toda la obra que hay traducida de Woodhouse en relación con Gips, pero yo me quedo con Muy Bien Gips, que es el libro donde vamos conociendo las aventuras siempre. En esta primera parte, a base de relatos cortos, después irá viendo novelas, pero lo primero fue una entrega en otro libro, donde Guster se enfrenta con unos ganchos y tiene que venir Gips a auxiliarle. Después entramos por vía directa, Muy Bien Gips, pues donde vamos viendo aventuras de este mayordomo y su señorito, el inútil, y la familia del señorito, las tías famosas y tal y cual. Muy Bien Gips, divertido, gracioso e inteligente como ninguno. Woodhouse.